Durante los periodos del Preclásico y el Clásico, los asentamientos humanos ubicados en el Valle de Tenancingo se transformaron de grupos cazadores y recolectores con costumbres seminómadas en sociedades sedentarias influenciadas en su cultura por las grandes civilizaciones mesoamericanas como la Olmeca, la Teotihuacana y la Tolteca. Es probable que durante su peregrinación desde Aztlán, los mexicas que se separaron del grupo principal y fundaron Marinalco hayan cruzado después el paso conocido como la Cumbre para llegar al hoy Cerro de Acatzingo, construyendo ahí la fortaleza que sería conocida como Tenancingo. Según el historiador mexiquense Gustavo G. Velázquez, los habitantes de Tenancingo formaban hasta mediados del siglo XV un señorío independiente, aprovechando las características de fortificación natural que tenía el Cerro de Piedra o Tetépetl, hoy Cerro de Acatzingo. La ubicación en este cerro es la primera de las tres que ha tenido Tenancingo. Las hojas del trébol que está en el sector superior derecho del escudo de armas representan estas tres ubicaciones. Esta es una imagen actual del Cerro de Piedra o Tetépetl. En la foto podemos ver la iglesia del actual pueblo de Acatzingo y parte de las paredes de roca que hacían difícil el acceso a la fortaleza ubicada en la cima. Como dato curioso, podemos ver aquí un dibujo hecho por Horacio Corona Olea, uno de los primeros arqueólogos que estudiaron la zona de Acatzingo. El dibujo está hecho con signos y letras de máquina de escribir y el señor Corona lo utilizó para ilustrar su libro publicado en 1948. En 1476, el emperador azteca Axayacat preparaba la invasión al señorío Matlacinca, que dominaba la mayor parte de lo que hoy es el Estado de México. Como los matlacincas y los malinalcas asediaban continuamente a los de Tenantzinco, el cacique de estos, de nombre Tesosomochtri, se alió a los aztecas consumándose así la conquista. A partir de entonces, Tenantzinco se convirtió en una importante fortaleza de vigilancia y un lugar para la recaudación de los tributos que entregaban los pueblos de la región y que cada 180 días eran llevados a la gran Tenochtitra. En la parte conocida como matrícula de tributos del Códice Mendocino están ilustrados los pueblos que rendían tributo en aquel tiempo a los aztecas, así como la cantidad exigida de cada producto. Por ejemplo, vemos en esta página los tributos correspondientes a Tenantzinco y otros pueblos de la región. Sobre el dibujo de cada manta se ve una espiga de maíz que equivale al número 400. La bandera colocada junto a los trajes de guerreros indica el número 20. El 20 era la base de la numeración azteca. Aquí vemos los signos que ellos utilizaban en su escritura. El punto o grano de maíz correspondía al 1, el 2 eran 2 puntos, el 3 3 puntos y así hasta el 19. Para el 20 utilizaban una bandera. Banderas y puntos representaban los números del 20 hasta 20 veces 20, o sea 400, que era representado por la espiga. 20 veces 400 equivale a 8000, que era representado por el dibujo de una figura que los aztecas hacían con hoja de maíz y que utilizaban en ceremonias agrícolas. La fortaleza de Tenantzinco significó para los aztecas un lugar de gran valor estratégico, tanto militar como administrativo, y debió ser también un centro ceremonial importante. Prueba de esta característica de puesto de vigilancia son los miradores, algunos naturales y otros artificiales que se encuentran a lo largo de todo el cerro, como esta impresionante roca dispuesta en voladizo, conocida como el campanario. Aquí convergían caminos procedentes de todos los pueblos de la región. El cerro de piedra marcaba el límite de la zona templada que se extendía hacia el norte hasta el valle de Toruca, mientras que hacia el sur comenzaba la tierra caliente. Emisarios de todos los pueblos llegaban a Tenantzinco, que resguardaba celosa y efectivamente las riquezas que serían enviadas a Tenochtitlán junto con los reportes y partes de guerra. La amplísima vista que se ofrecía desde este cerro permitía a sus habitantes anticiparse a cualquier intento de ataque o invasión. Es por eso que Tenantzinco, hasta la llegada de Axayacat, se conservó independiente y contrariamente a lo que se afirmó en algún tiempo, toda esta región se mantuvo ajena a la influencia matalacinca. Con toda seguridad, este cerro y todos quienes habitaban en él y a sus alrededores, nunca fue un reducto matalacinca. La Cl Graham de Elmagazzi en mi Gran B allá. Baja Baja. Baja Baja